Aquí estamos, estamos con Diego Meseiras, que teníamos muchas, muchas ganas de hablar con él, nos hace especial ilusión, porque, bueno, una de las cosas buenas que ha traído a la pandemia es el uso de estas plataformas digitales y estas nuevas tecnologías, pues de acercarnos a gente que está lejos. En este caso, Diego Meseiras, aunque está lejos en kilómetros, siempre hemos pensado que es un escritor muy cercano a la bóvila, o sea, lo tenemos muy cercano. De hecho, el año pasado le enviamos incluso una imagen que utilizamos para una exposición que hicimos sobre el Budis, porque él habla de Budis en una de sus novelas, y nos hacía mucha ilusión. También contamos con Manolo López Hoy, que es nuestro dinamizador del Club de Lectura, que tenemos aquí en la bóvila, y entre los dos intentaremos sacar un poco las claves de esta novela, de esta última novela, que a mí me ha maravillado, el Cierro y la Sombra, e intentaremos hablar de la obra de Diego y de esta novela. Bueno, yo primero quiero presentar a Diego. Quien no lo conozca es un señor escritor. Él en su Twitter pone que escribe novelas solo. Yo creo que te has quedado muy corto. Leía, ¿no?, que era, rectifícame, si me equivoco, que esta es la novela número doce, que has escrito. Tienes también obras de teatro, has escrito en colaboración guiones cinematográficos, has hecho la traducción, que esto me parece precioso, al gallego de Un largo adiós, del Chalder y Josecha Roja, ¿no? Sobre esto te quería preguntar, porque ¿vas a seguir traduciendo a los clásicos? ¿Te atreves con el Thompson, el Kane, el Goodies, o fuese simplemente una prueba de traducción? No, estaría bien que cuantos más clásicos pudiésemos leer en gallego, pues estaría muy bien, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo, lo mío es escribir, ¿no? Lo de traducir es un poco algo que surgió ahí, pues, en la editorial, en Ui y en Muni, son amigos, y yo, pues, fui el típico pesado que les dije, mira, tiene que estar en gallego Dashiell Hammett y Raymond Chandler, entonces, bueno, un poco me embarqué ahí en la idea de traducir dos novelas fundamentales, ¿no? La historia de la novela negra, pero bueno, lo mío es escribir, pero bueno, si por el medio se vuelve a cruzar alguna novela clásica y se me pone a tiro, pues no lo descarto, ¿no? Y la verdad es que, como tú dices, me hace mucha ilusión, ¿sabes? La idea de, bueno, ya no solo de traducirlo, sino de que haya muchos autores traducidos a gallego y que podamos, pues, acceder a novelas que normalmente siempre las leemos en un tipo de leerlas, las leen en el idioma original, pero si no, que siempre a través del castellano, ¿no? Y bueno, como hay tanto por traducir en gallego, por la vez que es una suerte, ¿no? Poder meterse ahí a hablar con los autores a través de la traducción. Ah, muy bien, muy bien. Y después también has hecho teatro, ¿no? Si no me equivoco, has hecho teatro. Y después, ¿haces una columna semanal en La Voz de Galicia? ¿Puede ser? Sí, sí. Sí, escribo sobre, fundamentalmente escribo sobre literatura, sobre literatura en gallego, sobre libros, bueno, un poco con la literatura como excusa también, ¿no? La reflexión a veces sobre todo el tema de la actualidad y todo eso. Muy bien. Y luego una cosa que no, también, ¿eh? Si me equivoco, y no sé si lo sigues haciendo, leí que eras dinamizador de un club de lectura en un bar? Sí, hasta hace dos años. Bueno, la verdad es que cuando empezó el tema de, claro, cuando empezó todo lo veremos otra vez, ¿no? Pero era un, bueno, nos reuníamos todos con la forma habitual, ¿no? Que funcionan los clubes de lectura. O sea, nosotros nos reuníamos una vez al mes, yo elegía una lectura y a partir de ahí, pues, nos juntábamos y nos dedicábamos un poco, pues, a comentarla, a las opiniones de cada uno, ¿no? Por toda una manera, también, pues, para una excusa, para juntarnos entre unos cuantos, tomar unas cervezas o algo y hablar de lo que nos gusta, ¿no? Sí, sí, yo creo que entre biblioteca y bar, creo que son uno de los dos, no sé cuál ganaría, él como el lugar ideal para hacer un club de lectura, ¿no? Yo pienso que es fantástico, ¿no? Sí, son lugares complementarios, ¿no? ¿Y es de novela negra, también, el club de lectura? Sí, sí, también, sí, sí, lo hacíamos en un bar aquí en Santiago, en Medusa, y llamábamos al club Medusa Negra, y es que, bueno, un poco intentaba que no ceñirme tanto a las novedades, sino un poco también a los clásicos o a autores a lo mejor no tan conocidos, ¿no? O sea, que lo que más habitualmente nos entra, pues, es lo que está en el mes de la novedades, o los clásicos, digamos, a César, Medina y demás, ¿no? He intentado un poco también leer los discípulos, a lo mejor argentinos o mexicanos o algo autoeuropeo, así un poco menos, bueno, ir un poco a lo menos evidente, ¿no? Y también ver un poco qué es lo que le va gustando también a la gente, ¿no? A veces la idea de una idea de novela negra en la cabeza, y a veces la gente a lo mejor le gustan más que otro tipo de subgéneros, ¿no? Sí, sí, esto vamos a tener que intercambiar los títulos escogidos, ¿eh, Manolo? Lo de la novela negra y los límites y los clubes de lectura traen sorpresas siempre, o sea, es que vas en una dirección y a lo mejor vas en dirección contraria, o sea, es bueno, es verdad, es verdad. Llega uno ahí con su motila cargada de prejuicios, ¿no? Sí, sí. Nunca sabes exactamente cómo va a responder la gente, cosa que es una de las grandes historias de los clubes de lectura, precisamente, que es el intercambio de pareceres. Bueno, y después también leía una entrevista que te hacía Oscar Iglesias, ya yendo ya un poco a las novelas, que es a lo que tú decías, ¿no? Que te dedicas realmente, ¿no? Que en las primeras novelas habías hecho como validar, de alguna manera, las novelas PAL, ¿no? Habías jugado un poco con el género, ¿no? Que después ya hiciste una en tres segundos de memoria, ya, bueno, buscabas explicar un cuadro costumbrista de alguna manera, y a partir ya de Dime algo sucio, sí que tienes una voz narrativa, que buscas ya, ¿no? Pues unos personajes atormentados, darle voz a ese tipo de personajes que o no tienen voz a veces o la tienen muy, muy pequeña, ¿no? ¿Es una cosa que se te dio simplemente de una manera fluida o lo forzaste o lo buscaste? No, yo creo que fue algo que surgió así, es decir, las dos primeras novelas que escribí eran dos novelas con un protagonista detective y eran fundamentalmente una especie como de parodias y humorística del género, ¿no? En una época en la que estaba empezando a... Bueno, es cuando estás empezando a conocer el género a fondo, ¿no? Y me apetecía, pues, jugar con los lugares más... O sea, con los lugares comunes, ¿no? Del género, ¿no? Con estos mitos, ¿no? Acabimiento de detectives, de la mujer fatal, bueno, todas estas cosas, ¿no? Que realmente no tienen nada que ver con lo negro, tal y como lo conocemos en nuestro día a día, ¿no? Eso tiene más que ver con la mitología toda norteamericana que surgió alrededor del género, ¿no? Pero bueno, en esa época quería un poco sí jugar y hacer una literatura muy de entretenimiento y con un detective que nada tiene que ver con la... Pues un detective tal y como los conocemos aquí, ¿no? Sí, sí, nada que ver con los detectives que estamos viendo esta tarde que parece que se dedican por ahí a investigar, ¿no? Y a partir de ahí, una vez que escribís las dos novelas, sí que... Ya me cuento de por dónde yo quería aportar algo al género más allá del divertimento, ¿no? Y del entretenimiento, ¿no? Entonces, sí que todas mis novelas posteriores son mucho más oscuras, más serias en el sentido profundo de la palabra, ¿no? Así un poco de escribir desde el punto de vista y del homenaje de la parodia a escribir novelas que pueden tener muchas cosas que el humor no tienen. No tienen, no. Y ahí encontré un poco, pues, el lugar más cómodo, ¿no? Desde lo que yo creo que podía escribir, ¿no? Era una época en la que uno estaba, pues, intentando también conocer el género, ¿no? Yo siempre me acuerdo que una vez había leído yo hace tiempo una entrevista de Andrés Martín que decía que también que sus... Salvando a distancias, por supuesto, decía que en sus novelas que él también había escrito un poco también intentando, pues, marcar distancia, ¿no? Con ciertos mitos de la novela negra o con ciertas lecturas, ¿no? Que él había leído, ¿no? En sus inicios. Y un poco me pasó, me pasó un poco lo mismo, ¿no? Al principio yo identificaba la novela negra como algo estrictamente norteamericano, una época muy determinada y decía, bueno, pues voy a jugar yo con todos los elementos y traérmelos a la actualidad y hacer un poco de parodia, ¿no? Muy bien. Oye, Diego, en esta línea... Perdona, Ilumi... No, no, dime, dime. En esta línea de cambio de esta especie de casi parodia, ¿no? de inicial, que es... Bueno, es común a muchos escritores de novela negra, la dimensión que han pillado tus novelas de una especie de realismo social, ¿no? Que es eso que defendía Manchet, que tenía que ser la novela negra moderna. ¿Influye tu formación como periodista o no? Algo hay. Algo hay. Porque hay... Yo creo que siempre tienes... Cuando uno tiene esa tendencia de estar más atento a la actualidad y al presente, y utilizar la... y a utilizar todo lo que uno, pues, recoge de los medios de comunicación, pues, puedes incorporarlo a las... a las tramas y a las... y a las historias, ¿no? Pero yo creo que sí, que influye... Bueno, en la vida en que... Ya no sabes de qué escribir de otra cosa. Es decir, yo no me imagino más que... escribiendo de presente, utilizando aquello que aparece en los... en los medios, como documentación para incorporarlo eso a tus... a tus tramas y a tus historias, ¿no? Yo siempre me pregunto... Siempre tiene la curiosidad de saber más, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué hay detrás de estos sucesos que nos cuentan un día? ¿Qué hay detrás de este asesinato? ¿Qué hay detrás de este crimen? ¿Qué hay detrás de este atraco? ¿Qué hay detrás de esta muerte en estas circunstancias de esta desaparición, ¿no? El periodismo va muy rápido. Muchas veces no hay tiempo, a veces, para investigar a todos ahí, a través de la literatura, para inventar, para crear mundos paralelos y a veces, pues, acercarse a lo que era en el futuro. Pero hay un cambio. O sea, pienso que muchas veces, no ahora sobre todo, que está muy de moda el true crime, que es la narración de los hechos, para ser, en tu obra no hay ese intento de narrar simplemente el hecho, sino por lo que tú decías ahora, ¿no? De buscar un poco el porqué y la psicología del personaje, el porqué han llegado a esos extremos, ¿no? Muchas veces. Sí, explicar, sobre todo explicar, explicarlo a veces los sucesos desde un punto de vista humano, es decir, porque a veces la gente se ve obligada o arrastrada al mundo de la oscuridad y al mundo del delito, ¿no? Todo el mundo tiene una historia detrás, todo el mundo tiene una motivación. Nadie está en el mundo y nadie actúa de una forma abstracta, ¿no? Claro. Tiene unas motivaciones, ¿no? Y la literatura está para comprenderlas, para acompañar a los personajes sin juzgarlos, ¿no? Es cierto que la novela negra, claro que utiliza personajes que son, sus actos son obviamente muchas veces censurables, o que en la vida real no resultarían insoportables, ¿no? Nadie querría vivir en esos mundos, pero la literatura te ayuda, por lo menos me pasa a mí, a comprender, a darte cuenta de que la línea que separa lo que consideramos legal o ilegal de lo que es legítimo o no y todo eso, pues a veces es mucho más difuso de lo que se nos presenta día a día, ¿no? A veces te das cuenta de que los que acaban en la cárcel y los que están fuera, pues hay algo ahí muchas veces que no es justo, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué ocurren estas cosas, no? Y la literatura está a veces para rendir cuentas, ¿no? Para ajustar cuentas, perdón, con todo eso, ¿no? A mí me gusta, pues, y sobre todo, comprender o ir más allá de lo que está en la superficie, es decir, entender las motivaciones muchas veces de la gente para caer en un mundo que tiene que ver eso con el delito, con la oscuridad y con ese tipo de motivaciones que muchas veces no compartimos, pero que creo que sí que debemos comprender de alguna forma. Háblanos un poco ahora de tu nueva novela, El ciervo y la sombra, de Mateo. Este Mateo atormentado realmente, ¿no? O sea, yo creo que es un personaje que incluso uno de ellos personajes, ¿no? Y que es que se odia profundamente a sí mismo, que yo creo que más que odiarse es que necesita conocer el porqué de su dolor y durante toda su vida está buscando ese porqué, ¿no? Y no acaba de encontrarlo, ¿no? ¿De dónde salió este personaje? ¿Qué es lo que querías explicar? Yo quería escribir una novela sobre una novela sobre la esperanza, aunque la novela es muy oscura y no es precisamente una novela que ofrezca muchas respuestas al protagonista, ¿no? Que realmente lo que hace es recordar los últimos momentos de su vida, pero al principio de la novela sabemos que es un personaje que está al borde de la muerte y empieza a recordar todo lo que le pasó en su comoridad de su vida, ¿no? Y yo quería escribir eso, una historia sobre alguien que busca una esperanza, o sea, que necesita agarrarse algo, que necesita creer, necesita tener un faro, una luz, un lugar al que dirigirse, ¿no? Y claro, es un personaje muy perdido, muy oscuro, ¿no? Que superó unas adicciones muy fuertes en el pasado, que tiene que superar el fallecimiento trágico de sus padres en un accidente de coche, que arrastra también una relación sentimental que se rompió de una forma abrupta, ¿no? Y que él lo marcó porque esa relación le recuerda, pues, esa parte más oscura o ese pequeño demonio, ¿no? que llevaba adentro. Entonces, bueno, él intenta pelear en el presente con todo eso, intenta también abrazarse de algún modo a la fe, de alguna forma, a una fe que él identifica con la creencia en un dios al que él intenta hacerle preguntas a través de un personaje que es un cura, ¿no? Que es un cura, digamos, con una cierta dimensión social que ayuda en la calle, ¿no? A través de un banco de alimentos y demás. Bueno, saben que quiere esperanza y quiere respuestas, ¿no? Y cuando hice un poco a pensar en la novela me di cuenta que a veces creo que en mayor o menor medida todos nos vemos un poco en esa situación a veces de querer en algo auténtico, en algo puro, ¿no? En la sociedad actual me parece a mí que estamos todos muy contaminados de cinismo, de ya no creer en nada, ¿no? Muchas veces yo creo que estamos así con razones, ¿no? Porque realmente vemos la autoridad política y nadie crees nada porque es un circo absoluto, o ve el sistema económico y ve que estamos dominados por poderes invisibles que no sabemos cómo actúan y cómo operan, ¿no? Entonces estamos todos un poco que no nos creemos nada, ¿no? Yo creo que esa necesidad a veces de creer en algo, de tener una cierta mirada infantil sobre las cosas y tener una esperanza es algo que yo por lo menos en algún momento de mi vida no dejo de buscar, o sea, aunque veas que todo es oscuro y todo está mal, necesitas algo que sea verdadero, ¿no? Y eso, pues, lo que le ocurre a Mateo obviamente lleva a un caso extremo en la novela. Y ayuda también, ¿no? Toda la relación que tiene, bueno, esa relación, ese intercambio generacional que tiene con los de la casa ocupada, ¿no? que es totalmente, ¿no? Bueno, la luz al lado de la oscuridad, ¿no? El ángeles insurgentes le llamas en un momento, ¿no? De la novela. Sí. Me parece muy interesante, ¿no? Esta contraposición. Sí, en ese mundo tan oscuro y tan de perdedores y de seres derrotados y de supervivientes, resulta que de repente hay unos chicos y unas chicas de 18 o 20 años que ocupan una casa, montan una biblioteca, Y están lanzándose hacia el futuro y con una mirada limpia, y eso es lo que se opone a la, bueno, pues esa oscuridad que tiene Mateo, ¿no? Entonces ellos representan el futuro, representan la, bueno, pues digamos, el horizonte, ¿no? Abierto, abierto de parentar, ¿no? Las esperanzas en mayúscula, ¿no? Y cuando Mateo se empieza a interactuar con ellos, bueno, se da cuenta de que la juventud tiene esa energía, ¿no? Que puede con todo, ¿no? Que se atreve con todo y él, pues en algún momento se ve contagiado por todo eso, se deja arrastrar felizmente, pues por esa, por esa mirada limpia, ¿no? Que tanto desea, ¿no? Es que, bueno, tiene toda esa oscuridad ahí. Acumulada. Acumulada, que le resulta a veces difícil desengrasarse, ¿no? Hace todo eso. Sí. No, además, claro, hay un momento, ¿no? Que hablas de las adicciones, ¿no? En este caso, bueno, yo al menos como lo entendí, ¿no? Sí que era una persona que había tenido unas adicciones, pero es que ya venía mal de serie, o sea, que no es que esto le venía de las adicciones, sino que todo, todo, todo ese tormento interior que tenía, ¿no? le habían llevado le habían llevado a las adicciones como le habían llevado después a otras cosas, ¿no? Que muchas veces, ¿no? Durante una época se decía, ay, es que, bueno, si las drogas son malas y puedes llegar a estos niveles, pero yo creo que en este caso, ¿no? No es una consecuencia, sino ya venía, ¿no? De una situación ya del personaje, ¿no? Sí, claro, claro, en cierta medida, es un poco carne de cañón, ¿no? En la situación en la que él se encontraba, ¿no? Pues alguien que, pero, bueno, digamos que es una, es una, es una herida que él arrastra del pasado, que arrastra también todo su entorno, ¿no? Todos los personajes con los que él se relaciona son todos personajes que tienen cicatrices profundas, ¿no? Y que, y que vienen un poco de ahí, de la relación con las drogas, bien a través de la adicción, a través de, vale, tráfico, el tráfico de drogas a pequeña, mediana escala, ¿no? Bueno, digamos que es un, es un mundo en el que, en el que realmente para tu vida no puede tener nada, nada bueno, ¿no? Más que, más que en arte de, 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 de todos esos demonios, ¿no? Que arrastra, arrastra el personaje, cuando recuerda una época, además, que para él lo tenía absolutamente todo, Tenía el amor, tenía la juventud, tenía la energía, de repente, todo por el camino, el problema de las drogas y a partir de ahí, pues, inició una, una caída, caída en picado, de la que veinte o veinticu años más tarde, todavía no se, todavía no se ha, no se ha recuperado, Porque para él, la memoria es un, es un lugar incómodo, ¿no? Es un lugar que le, que le recuerda, pues, a ese, a ese yo profundo, oscuro, está ahí latente, ¿no? También en el presente. En ese intento de redención, uno de los personajes que sale, sobre todo al principio, que tiene mucha fuerza, es la maestra, la relación que tiene, ¿no? Con Eulalia, la maestra, la que cuida, no sé si esto es la típica cosa que hacemos los lectores, y los escritores luego decís, no, 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 lo pensé ni siquiera, pero yo pensé en goodies, pensé en goodies cuando, bueno, dejó todo para cuidar a su hermano, ¿no? Y pensé, ¿no? Es un personaje, un cuidador, normalmente es un rol asociado a las mujeres, y en este caso, aunque sí que era, ¿no? A través de un sueldo y tal, pero igualmente, ¿no? Era, era extraño, ¿no? Que un hombre cuidara a una mujer mayor, y la atender a de esa manera, No sé si tú, lo que hiciste reflejar, lo de goodies o no, pero a mí, claro, pensar en ti, pensar en goodies, bueno, se ha convertido casi en un binomio, con lo que, no sé si es, ¿verdad? No, 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 no lo pensé así directamente, ¿no? Pero puede ser, puede ser que en el subporciente esté ahí, ¿sabes? Y que de repente haya salido así en la novela, ¿no? Pero sí que, sí, es curioso que el personaje, siendo como es, un camello, que, que, bueno, que sus, de los numerosos trabajos que tiene, Porque es una especie así de plurimpeado, ¿no? Sí. No, no también es, pues, esa de, de un alia o de una, una persona jubilada y de, echar una mano con las labores domésticas, en casa, ¿no? Y también, pues, gestionarle un piso, ¿no? Que tiene ahí para, alquiler. Bueno, me parecía que eso le, le daba una dimensión un poco curiosa al personaje, ¿no? Es decir, tienes una pata metida en, en los problemas, tienes ahí, que eres el mundo, y al mismo tiempo tienes una parte de tipo muy humana, ¿no? Que es una relación creo que muy entrañable, ¿no? Con esta profesora jubilada, que le habla de su juventud, de sus amores, que hablan de cine, de, de, hablan de un montón de cosas, y bueno, y le echa una mano, ¿no? Y ahí establecen, pues, a mí yo la veo un poco como una especie de, 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 de madre así sobrevenida, tiene, ¿no? Es decir, alguien con el que establece una, una intimidad y una, y una comunicación muy, muy, muy profunda, ¿no? Algo que también en un momento determinado acaba estropeando, ¿no? de alguna, de alguna forma, ¿no? Bueno, y, y me parecía que ahí, pues, había, ahí salía una, una dimensión, eh, humana del, del, del personaje, ¿no? De Mateo, ¿no? Es decir, bueno, es alguien que, es alguien que, que ayuda, que, que se preocupa, ¿no? Bueno, realmente es un trabajo también, pero bueno, es algo que, creo que, es el personaje que le arranca los sentimientos, los sentimientos más, más, más puros, ¿no? Y más, y más bonitos en la novela, me parece. Sí, sí, y después también, tanto la maestra como el cura, por ejemplo, porque hay un momento que dices que el personaje deja de estudiar a los 18 años, ¿no? Pero en la novela aparecen muchos libros, aparecen libros, aparecen películas, pero lo que me, claro, yo pensaba, ostras, si tú quieres hablar de libros en una novela y el personaje ha dejado de estudiar, y por tanto, es difícil el acceso a la cultura, ¿cómo lo haces, no? Y me di cuenta de esto, ¿no? Que, sí, todos los, o sea, todos los personajes que hablan de libros, son los otros, son lo, el cura que lleva, le da libros para la casa ocupada y le dice los libros que son, la maestra con la que ve películas del neorealismo italiano, y también habla de las lecturas que hace la Margaret Miller o la O'Holling, ¿no? Que supongo, ¿no? Que también, ¿no? Era una cosa que tú querías hacer y tuviste que buscar, ¿no? Maneras de introducir. Sí, sí, a veces. Bueno, lo de que en las novelas aceptan, que apartan todas las referencias culturales, en principio no es algo que yo tenga previsto, ¿no? Pero sí que va surgiendo un poco para definir a los personajes. Laria sí que encaja muy bien con Marín que pudiese saber un montón de cine, por ejemplo, O de literatura, ¿no? Es una persona jubilada, se supone que podría ser alguien perfectamente que tenga una cultura amplia, Y Mateo sí que, bueno, por el tipo de personaje que es, pues sí podría resultar un poco extraño que tuviese una cultura cinematográfica muy amplia, ¿no? Podría ser, ¿no? Entonces, bueno, sí que me parecía que podríamos poner a Mateo como aprendiendo un poco de eso, él conoce ciertas películas o ciertos libros, pues a través de esos centros que tiene con Eulalia, Que le pone películas de terrorismo italiano, que le habla de escritoras que lee, ¿no? Y que a mí a veces me gusta que los personajes se definan un poco a través de sus vultos literarios, o cinematográficos, a veces puedes correr un poco el riesgo de que puedan parecer un poco pedantes, si los pones a hablar de una forma muy elevada, a lo mejor, poner a una profesora comodular y diciéndole, mira, quieres ver esta película de Sofía Lore y demás, bueno, creo que eso ayuda a construir esa relación tan chula que tiene, que a mí al menos me atrae mucho la gente que te aporta desde ese punto de vista intelectual, alguien que realmente sabe mucho de un tipo de cine, ¿no? Y te habla de eso, y solo de eso, y te obliga y te arrastra, pues está muy bien, a veces hay que poner un poco de freno, pero ese tipo de cosas más que me gustan. Bueno, Manolo, en eso creo que tú eres el experto, que acabas de presentar el libro de grandes momentos del cine negro, con lo que estamos ahora un poco inmersos en esto. Yo ahí me colé, ahí me colé con un montón de gente, escribiendo de lo que sé más que de periodismo que de cine negro, pero bueno, ahí paso el que soy la palabra de... A mí me gustaría insistir en lo de Woody's indirectamente, porque es una pasión compartida, pero sí que es verdad que tienes un retrato social también muy definido, de esta especie de parte de atrás de la sociedad, pero es un retrato social muy poco tópico, ¿no? Entonces, bueno, no sé si eso viene influido por Woody's, por tu forma de escribir, por tu interés, no te voy a preguntar cómo consigues profundizar también en la parte canalla de la sociedad, que eso a lo mejor es cosa tuya, pero es un trabajo o bueno, es que este surge así, porque me pasa con la crueldad de abril, o sea, me pasaba igual, que veía muy reflejada, muy bien reflejada la calle, más que la calle, el callejón, por decirlo de alguna forma, y muy fuera de los tópicos, con lo cual es un trabajo complicado, ¿no? Sí, bueno, ahora que dices lo de Woody's, lo de la agilidad y todo eso, yo creo que defines muy bien la gran aportación de Woody's, ¿no? A la novela negra, cómo se diferenció, no sé, de los Thompson, Canary, es decir, él nos ofreció pues un tipo de novelas, las que por lo menos me parecía a mí, o sea, en una novela de Woody's te das cuenta de lo bien que retratan a los perdedores, la fragilidad, la, bueno, esa, son como personajes que están siempre como caminando, ¿no? Sobre la cuerda floja, ¿no? Ya desde las primeras páginas te das cuenta de que estos caen a la mínima, ¿no? Son como personajes que tienen, la vida es una derrota, ¿no? Es constante, ¿no? Y puede ser que todo eso sí te lo ha de incorporado consciente o inconscientemente a mis, a mis novelas, ¿no? A mí siempre me, me, me gustó mucho de, sobre todo del cine negro clásico, a mí me ha influenciado mucho a la hora de escribir, si lo creo, siempre está, esta sensación que tienes con algunas, algunas películas, ¿no? De cuando tú das a verlas, te das cuenta de, de cómo se, cómo se muestra el fatalismo a los pocos, a los pocos minutos de la película, te das cuenta de que ahí te están colocando en los personajes que sabes que esto les va a salir todo mal y lo que vas a hacer tú durante las dos horas de la película es acompañarlos en su, en su derrota, ¿no? Y ver cómo, puede ser que salgan derrotados, pero ganan algo perdiendo también, ¿no? Que es a lo mejor la, la, la dignidad o, o una manera de, de perder que, bueno, los coloca por encima del resto, ¿no? Que le da una dignidad, una dignidad superior, ¿no? Y a mí ese mundo me, me atrae mucho escribir, escribir sobre, sobre ese, sobre ese, sobre ese mundo de personajes que están como destinados a una cierta, a una cierta fatalidad, ¿no? Porque creo que también se refleja en cierta medida la, la injusticia, la, la, la falta de justicia social. Es decir, hay gente que lleva, que lleva tatuada en la piel los desajustes del sistema económico, Y hay gente que el capitalismo la aplasta de la mañana a la noche, ¿no? Y muchas veces de eso la novela negra actual yo creo que se olvida a veces un poco eso y cae a veces en, bueno, en pensar que, sí, bueno, que el crimen y las cosas, la falta sucede un poco porque sí, porque el mal, bueno, claro que existe el mal de una manera abstracta, Pero el mal o la oscuridad o el crimen o el delito o la injusticia muchas veces tiene una explicación política, una explicación económica, ¿no? Y esto no quiere decir que uno comprata cierto tipo de actos, ¿no? Pero todo tiene unas causas, ¿no? Y a mí me gusta curgar un poco ahí, ¿no? Y la fragilidad y la derrota, yo creo que uno cuando escribe novela negra tiene que acompañarlo, tiene que ponerse, de los que ganan ya se pone la economía, ¿no? Y todo eso, los que escribimos tenemos que estar ahí con los que pierden, ¿no? Porque a la parte ya son los que en el fondo nos hablan de la vida al 100%, ¿no? donde está la herida, donde está algo que sangra, donde está la realidad, ¿no? No se puede escribir novela negra de gente para que le va todo bien. Pero no son personajes planos tampoco, porque no son buenos ni malos, ¿no? O sea, Mateo tiene un lado oscuro, pero también un lado oscuro, por ejemplo, cuando se pega con los del piso, que es un malentendido, y que en ningún momento, aunque está escrito en primera persona, él intenta justificar. O sea, simplemente es así, ha pasado, lo cuenta y ya está, ¿no? O el personaje de la novia, ¿no? Que también la relación que tenía con el hermano, o sea, que no son, no están idealizados tampoco dentro de esa fragilidad que explicabas, ¿no? De, bueno, de hablar de unos personajes y darles voz, ¿no? Pero tampoco los idealizas, ¿no? Sí, claro, claro, en la novela lo dices muy bien, o sea, hay un momento en el que el personaje monta una pelea con otros y es algo que no tiene justificación, es simplemente un arrebato violento, ¿no? Claro, claro, sí, el personaje es así, o sea, en ningún momento es un personaje que tenga, bueno, que dentro de sí lleva muchas contradicciones, ¿no? O un lado cree que tiene esperanza, cree que, bueno, que le gustaría que las cosas estuviesen bien, su pie, y todo eso, pero de repente alguien que es violente anoche, ¿no? Eso yo creo que representa un poco pues esa parte, esa parte oscura que podemos todos llevar dentro, ¿no? Que no debemos poner en práctica, obviamente, pero que la novela te permite, bueno, pues sacarla ahí, ¿no? y decir, bueno, pues este, tiene unas contradicciones, ¿no? Y es una forma así de no idealizar al personaje, O sea, puede simpatizar con él hasta en su dimensión más cruda, ¿no? Y más salvaje, ¿no? lo que es pensar que alguien que hace si posiblemente no sea de fiar al 100% que tiene algo en su cabeza que está un poco flojo, ¿no? Pero yo creo que la realidad es así, o sea, la realidad muchas veces está llena de momentos y de acciones en las que las personas perdemos absolutamente el control, ¿no? Y eso es lo que le pasa también a Mateo. Claro, después pensaba, ¿no? Porque a veces en las redes nos seguimos y comentabas que te gusta mucho también el Ted Lewis, perdón, que lo compartimos, creo, los tres, ¿no? Creo que es un autor que compartimos y que Carter, por ejemplo, es un personaje que por supuesto no está idealizado de ninguna de las maneras, ¿no? Y que nos entusiasma a todos, ¿no? Y podemos ver esa distancia, ¿no? Pero supongo que en tu novela pasa lo mismo, ¿no? No es lo mismo hablar de realidad que de ficción, ¿no? Son personajes, es ficción, ¿no? Y puedes llevarlos a unos extremos que sin prejuicios, ¿no? Que a lo mejor la vida real podrías tener, ¿no? Claro, claro, sí, la ficción permite, en teoría, la ficción permite todo tipo de libertades, ¿no? Claro. Es claro, vemos que muchas veces las cosas no son así, ¿no? Todos los días con un cierto tipo de temas o de cosas que a veces depende un poco de cómo se toquen, no puede, pues puede buscarse ciertos problemas y no sabe diferenciar a veces qué es el narrador, qué es el protagonista, bueno, todas estas cosas. Pero bueno, yo creo que la ficción permite, como te decía antes, el comprender a los personajes en toda su dimensión y sobre todo a veces no ser correcto con lo que escribes. La novela negra no sé si de algo sirve, yo creo que es para que miremos hacia cosas que son a veces agradables y que a nadie le gusta verlas, ¿no? Eso es lo que consiste fundamentalmente en general. Tengo que cortarse un poco, pero no tiene mucho sentido, no digo que hay que ser escabroso por sistema ni que haya que ser un par violentos, ni mucho menos, ni hacer apología de nada. Pero la realidad está para describirla y si la realidad es fea, la novela negra pues tiene que ser un poco fea. Si la realidad es así, ¿no? Tus libros de todas maneras... Ay, perdona Manolo, sigue, sigue. no, es que abundando en esto, solo es un inciso, abundando en esto que dices, en unos tiempos de tanta corrección, de tanta autocensura y de tanto ofrendido, ¿alguna vez te has puesto límites a la hora de escribir en ese sentido? ¿no es? No, pues, pacientemente no. Sí que, sí que, a veces, sí que uno se da cuenta, por ejemplo, viendo las, a lo mejor, pues recordando novelas que escribí hace años o leyendo las novelas de otros escritoras de hace años, te das cuenta de que creo que el género también va evolucionando para bien algunas cosas. Es decir, no sé si ahora tiene mucho sentido es que una novela súper polar de personaje masculino no aparezca absolutamente ninguna mujer por el medio, ¿sabes? Y que a lo mejor pues hace 20 o 30 años pues la gente escribía así y esa era la idea porque nadie se había parado a pensar que en el mundo somos 50 y 50, ¿no? Es decir, más que autocensurar en ese sentido sí que me he dado cuenta de que a veces la visión está, digamos, una visión muy masculina del género es también que nos la quitemos un poco de encima, ¿no? Porque, a ver, hay ciertos tópicos del género que hoy en día pues ya no tienen demasiado sentido o podemos acercarnos a ellos de otra forma, ¿no? Pero bueno, lo que es así autocensurarme eso, no, no. Yo creo que quizás porque cuando no estás, cuando no escribes realmente digamos, metido en las coordinadas más comerciales, ¿no? El género pues eres más libre, ¿no? Entonces sabes que realmente puedes ocuparte de cosas que a lo mejor otros escritores tienen más, tienen unas ataduras o unas claritudes por ahí que se ven un poco obligados pues a ser más políticamente, más políticamente correctos, ¿no? Pero bueno, yo, yo, yo desconfiaría, ¿no? de, de, de alguien que es que sí, si, si quieres ser políticamente correcto no sé si es un modelo o la novela negra para escribirse, a lo mejor dedicarse a otros géneros que no te crean ese tipo de problemas, ¿no? Es difícil poder enfrentarse a la realidad siendo políticamente correcto entonces ahí como entendemos que es políticamente correcto. Después, también te quería preguntarte, a ver, ¿qué opinabas sobre estos géneros nuevos que están saliendo dentro de la novela negra o subgéneros como el Contrinuar? Porque yo creo que por ejemplo en tu caso tus novelas son ciudadanas, son de urbanitas, ¿no? De gente que no tendría ningún sentido en el medio de la montaña, ¿no? A pesar de que bueno, en Galicia pues también, ¿no? No sé si se podría hacer un Contrinuar de los pequeños, de las pequeñas aldeas de Galicia, ¿no? pero no sé, ¿no? ¿Te encontrarías cómodo en hacer jugar un poco con estos subgéneros o crees que para ti es importante que estás hablando de la ciudad a la vez que estás hablando de la situación de los personajes? Sí, claro, yo es que en mis novelas sí, claro, tiene mucha importancia la ciudad, el espacio en el que se mueven los personajes, ¿no? pero si hablamos de ciudades pequeñas, ¿no? De ciudades de 80 a 90 mil 100 mil habitantes, es decir, donde realmente a veces la frontera entre lo urbano y lo rural es un poco difusa, ¿no? O sea, en una ciudad como Santiago o como Urense, tú estás en el centro de la ciudad, caminas 10, 15 minutos y por ahí ya te estás ya enfrentando a una zona o a un ámito que si no es rural al 100% ya empieza a aparecerse, ¿no? O sea, que en una ciudad más grande en Madrid en Barcelona no ocurre, ¿no? Entonces, digamos que ni somos urbanos al 100% ni es rural al 100%, es decir, hay como una un territorio también de de frontera, ¿no? En la crueldad de abril, por ejemplo, en ese escenario que yo cojaba en esa novela que no es ninguna ciudad concreta porque se parece un poco a un barrio de Urense, ahí es una zona realmente donde acaba la ciudad y empieza el rural casi de una forma absolutamente abrupta, ¿no? Entonces, bueno, a mí esos escenarios también me atraen mucho porque son escenarios también de 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 frontera pero de una frontera en la que tampoco existe, ¿no? Es decir, es como estás como saltando, ¿no? De los de los lugares, ¿no? Y ahí es donde muchas veces las historias son más son más vivas y tienen más color, ¿no? Es como un como un extra radio pero es un extra radio que tiene ya un en 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 entonces, bueno, ahí se dan situaciones curiosas, ¿no? Y y la y la vida a veces ahí partita de una forma de una forma especial, ¿no? Pero bueno, yo nunca no creo que mis novelas sean urbanas al 100%, las ciudades son pequeñas, ¿no? Y ahí la vida es diferente a las ciudades donde todo el mundo más o menos se conoce, ¿no? Donde donde la vida a veces es un poco más estás un poco más expuesto a los demás, ¿no? Entonces, cuando cuando ideas tramas para una ciudad de 80 o de 100 y de 100 no es lo mismo que si ideas una trama para una ciudad de 5 o de 60 ser anónimo es mucho más fácil donde pueden hacer persecuciones o es que en una ciudad pequeña los ritmos son diferentes, ¿no? bueno, la novela negra yo creo que un poco se ocupa también de esas contradicciones, ¿no? De cómo la ciudad puede parecer una ciudad pero realmente por debajo da también una vida muy doméstica, muy rural, ¿no? Donde todo el mundo se conoce. O sea que todavía podremos ver continuar gallego. Sí, seguro, seguro. Seguro que lo somos ya, no lo sabemos. Posiblemente. Lumi, yo me voy a yo me voy a bajar no porque quiera sino porque tengo que me voy al club de lectura con... Sí, nosotros también lo vamos a dejar. Sí. Pero quería hacerle una pregunta quería hacerle una pregunta a Diego antes de la verdad. Yo hace mucho tiempo leí un artículo de Suso de Toro en la que en el que bueno venía a decir un poco así versión a lo bestia mía que lo de escribir en gallego era condenarte un poco a una especie de exilio y a mí me extraña por ejemplo que Diego que sea un escritor tan poco traducido sino un escritor conocido. No sé si es una elección difícil esta de escribir en un idioma como el gallego o no te trae ningún problema no lo sé podrías saber desde tu punto de vista. Bueno, a veces el tema de... Hay varias de mis novelas que están traducidas a castellano y siempre hay dificultades a veces no todas mis novelas salieron a la vez en gallego y en castellano algunas salen en gallego la traducción en castellano que estará unos meses un año y demás bueno a veces el editorial tiene estas cosas así a veces un poco extrañas pero bueno yo creo que escribir en gallego también te permite más también te permite permitir más libertad a veces y estas comunas bueno quizás el tema del mercado y de las modas y además te sientes un poco más ajeno a todo eso y yo creo que a lo mejor eso te permite más libertad pero bueno a mí me gusta que mis novelas sean traducidas por supuesto y además todo adquiere un sentido diferente cuando una novela se traduce a otro idioma pues abres a más lectores y tienes más posibilidades también de tener percepciones diferentes o interpretaciones distintas de lo que de lo que escribes yo también tengo a veces la sensación que con el asunto de las producciones en España es un poco raro que se presta muy poca atención a lo que es que venga a llegar desde Madrid y muchas veces parece que hay como unas cuotas determinadas y que más allá de eso ya no existe tiene que haber como no sé si de cuotas pero bueno realmente no hay mucho interés por conocer a fondo qué es lo que se escribe en Galicia o en Cataluña incluso entre nosotros creo que nos conocemos demasiado y eso tiene que ver con cómo está organizado políticamente el Estado y cómo se establecen relaciones entre los idiomas a veces que no son del todo sanos cuando se publican las listas de los libros los mejores libros del año en los suplementos de cultura en Madrid cuando ponen un libro en gallego o en catalán muy pocas veces o ha sido traducido al castellano o si no estás condenado a que no a ser invisible bueno creo que hay que pelear un poco para hacer cada uno su sitio y saber cómo y saber qué sistema está un poco está un poco montado montado así pero bueno yo creo que realmente los que los compramos por escribir en gallego no sé si lo que dice el suso de toro estoy bastante de acuerdo pero sí que en cierto modo sigue siendo un acto de una cierta meditancia a mí no me gusta verlo así pero sí que estás queriendo decir algo estás diciendo oye mira que hay una gente que existe y que estamos aquí aguantando aunque yo estoy bastante lejos de ver la literatura como algo militante me gusta la novela negra más allá la escribo en gallego es el idioma en el que vivo habitualmente y en el que hablo todos los días pero sí que en el fondo hay una cierta militancia cultural que vamos a tomar partida y decir mira esto lo escribo en gallego y si viene la traducción al castellano bienvenida bienvenida sea muy bien pues nos vemos Manolo bueno yo también ya quisiera acabar quería bueno más que nada que me explicaras si tenías alguna nueva novela en mente si estabas ya habías empezado a escribir algo si tengo una novela que estoy intentando intentando acabar así una primera versión bueno para dejarla un poco descansar y después escribirla así pero tengo algo ahí escrito un poco diferente a lo anterior una novela que he escrito prácticamente bueno prácticamente no toda sin diálogo y es algo que realmente no había hecho nunca todas mis novelas tienen bueno los personajes hablan bastante o por lo menos intento que las novelas pues tienen bastante hay bastante realidad de los personajes que se defina a veces dicen y demás y esta pues es toda sin diálogos y para mí ha sido un poco lío pero espero salir vivo a lo largo de este año ¿en primera persona también? no son diferentes son diferentes gozos bueno ahora nos has dejado con las ganas de la siguiente y luego una pregunta que esto es a nivel casi bueno de friki lectora de una cosa que dices y me quedé con la curiosidad y pensé bueno si cuando se traduzca al castellano pues talán que espero que y seguro que algún me dirá ¿cómo es que no le preguntó? y antes de que me pase te lo voy a preguntar hay un momento que hay un personaje que dice que una vez leí una novela en la que el protagonista un director de cine soñaba sin imágenes y pensaba ¿cuál era esta novela que el protagonista soñaba sin imágenes? es una novela de Rubén Fonseca ¿sí? bastas emociones y pensamientos imperfectos ah muy bien vale es el que no recuerdo exactamente el argumento pero la historia gira pues el protagonista el protagonista está obsesionado con Isaac Babel con el escritor ruso quiero recordar como que él quiere es que muy mal muy mal la memoria bueno no recuerdo que es un director es un director de cine y en un momento determinado al principio de la novela él dice que acaba de tener un sueño sin imágenes claro que choca muchísimo claro para un director de cine tiene que ser terrible o sea alguien que quede esa aventura que señala casi en fotogramas claro y no sé y lo metía en la novela claro pero como no no dices cuál ves me provocas provocas a gente como yo que tenemos el punto friki de querer saber la respuesta con esto acabamos yo te quiero dar las gracias por por la facilidad con la que enseguida dije bueno te prestaste esa estante pequeña encerrona y bueno deseando que aparezca en castellano en catalán que aparezcan novelas tuyas y bueno ya sabes esta es tu casa cuando quieras te vienes estás los días que quieras y disfrutamos de tu presencia muchas gracias por la invitación me ha hecho una me ha hecho una ilusión enorme y la verdad que hacéis un trabajo un trabajo estupendo vamos no me quiero ni imaginar como debe ser estar metido en esa biblioteca todo el día rodeado de libros a los que yo me echaría ahí al momento para vivir eternamente ahí dentro muchas gracias pues muchas gracias a ti gracias a ti gracias a ti Gracias por ver el video.